Música Música Váyale poniendo hielo al vaso Era que me dieron ganas de tomar whisky y tocaron Una y otra vez Para el desestrés Estamos platicando del pasado Saben que no ha sido fácil mucho tiempo batallamos Quedarse de pie A cualquier ave Hay largo historial de mis fracasos Pero creo que es necesario pa' llegar donde llegamos Y hoy me lo gané Lo que un día soñé Música Música Y se va Para mi compa David Coyoteco Música Cinco vueltas para los cuarenta Talentoso pa'l negocio Yo de este morro me di cuenta Construyendo hoy Esa es mi labor No todo en la vida son ganas Hay algunas pérdidas Hay algunas pérdidas que ven en el alma Compa David Coyoteco Compa David Coyoteco A Dios que yo sé Que me está cuidando Gracias a mi madrecita Que a diario me está rezando Escuchen bien que lo que tengo Nos quedé bien un árbol Con el sudor de mi frente Las cosas fui ganando Música Música